¡Los tres fuertes! Inauguramos la renovación integral del Club Alvear. Hemos renovado la cancha, se han hecho los vestuarios, parrillas, todas las instalaciones que no tenía, que tanto Daniel como Marcelo, todo era pulmón, todo era un esfuerzo de ellos de manera individual. Ya venían trabajando también en la escuela de boxeo, en el Club 13 de Julio. Y de conocernos surgió el renovar los clubes de barrio como venimos haciendo con todos los clubes de barrio. Cada año nuestra intención es mejorar, ayudar, porque ahí están nuestras chicas y chicos, que son el futuro. Y aparte de venir al barrio, donde se hicieron un montón de obras nuevas, que se renovó la calle Alvear, sus veredas, pusieron juegos aeróbicos en el Berque, todos los vecinos lo cuidan, nos llena de alegría. No queda más que agradecer a toda la comisión del club que le mete tanto esfuerzo para sacar a tantos chicos que no estén en la calle y que estén haciendo deporte. Una nueva inauguración que acompañó al intendente Juan Andriotti en el Club Alvear. Se trata de una institución que se ha fusionado, 13 Julio Alvear, donde funcionan en conjunto y dan muchísimas actividades deportivas a los chicos. Acá en este caso es para fútbol, donde de haber solamente un potrero hay una canchita, un club, vestuarios, baños, carrillas, todas las condiciones para que los chicos puedan hacer su deporte en un lugar seguro, cuidado y formando parte de un club. Nada más felices que invertir en deporte. Y esto viene a ser algo más en la revalorización que se viene haciendo en el municipio, en todo el barrio, con la plan de veredas, el mejoramiento de asfalto. Así que bueno, a seguir sumando logros y empezando el año con esta gran noticia. Inaugurando nuestro club, lo que hicieron gracias al municipio. Lo nuevo que tenemos es cancha nueva, iluminación, red, arco nuevo, mural nuevo, alambrado, césped verde, alrededor de la cancha es un espectáculo. La verdad, estamos todos muy agradecidos por lo que hicieron hacia el barrio Alvear y estamos muy contentos. Ahora tenemos más de 50 chicos. La idea es trabajar para que se sume gente y trabajar junto a los chicos, que es el futuro.